No sé si ustedes conocen este producto, lo vamos a poner ahorita en pantalla, para los que están en la radio, lamentablemente es un momento medio complicado. Este es un producto que quizás muchos no han probado, no han visto en su vida y seguramente hay muchísimos otros que lo consumen habitualmente y que a partir de ese consumo saben lo que significa, en términos de aporte alimenticio, en términos de salud, etc. Les presento su majestad el tarwi. Tarwi. Así es como se llama este producto. Y les cuento que a partir de este extraordinario vegetal, una persona se ha dedicado a trabajarlo, ¿no es cierto? Y que no solamente se lo pueda consumir como suele hacerse, ¿no es cierto? Lo más común cuando hay una persona allí con un baldecito, ¿no es cierto? Vendiendo el tarwi, te lo secan un poquito y te lo dan ahí para que tú te lo lleves. Ella se le ocurrió hacer una gama de productos muy interesantes a partir del tarwi. Quiero saludarla, quiero agradecerle a María Eugenia Galarreta Tarki, que esta mañana nos acompaña. María Eugenia, qué gusto saludarte. Oye, gracias por aceptar la invitación, un placer realmente tenerte acá con nosotros. Te he contado las circunstancias en las que me contacté con tu producto, un día en la calle caminando. Había una señora que vendía ahí unas tipo masitas, ¿no es cierto? Y claro, uno goloso como es. Y me acerqué y le dije, ¿qué son estos? Son alfajores. Y digo, ¿y de qué son sus alfajores? Me dice, a ver, hagamos lo siguiente, pruebe. Y después me dice, probé, riquísimo. Y dije, ¿qué es? Le dije, claro, no era harina, pues, no era harina de trigo. Me dice, es tarwi. Le digo, no puedo creer, nunca he comido tarwi. Es tarwi, alfajor de tarwi. ¿Saben qué hice? Saqué el sticker de la bolsita y lo pegué a mi celular. ¿Es mi celular? Lo pegué acá atrás y dije, tenemos que hacer algo, ¿sí? Tenemos que hacer algo, ¿no? Y lo dejé, mira, ahí se muestra, ¿sí? Ahí está. Ahí, ahí. Ese es. Y claro, nuestra producción se puso en contacto con María Eugenia y hoy María Eugenia está aquí. Tuviste que haber venido hace dos semanas, pero estuviste en una feria lindísima que hubo en el lago. Así es. Un encuentro de, no sé si son todos productores de tarwi o qué. Pero bueno, en principio, te ha apabullado con tantas palabras. Te agradezco, bienvenida. Realmente una alegría, María Eugenia. Qué gusto es tenerte acá. Muchísimas gracias, gringo. Gracias, pues, a la población de La Paz, de este departamento maravilloso donde produce el tarwi, más que todo en la región Circunlacuscia. Y como decías, yo he estado en el quinto encuentro de la red Camotes del Tarwi, donde nos agrupamos muchas personas ligadas a esta cadena de valor, desde la producción, la transformación y también la producción de productos a base de esta maravillosa leguminosa, que tiene un alto valor nutricional y que estamos tratando de llegar a las personas, ya que te cuento, gringo, que el consumo per cápita del tarwi a nivel nacional es muy bajo en relación a nuestros pares de Perú y Ecuador, que están cerquitas y también es la región que produce esta leguminosa, que algunos le conocen como tarwi, como tauri. Le dicen también en Europa, lupín, altramus, chocho, aquí cerquita en Perú y Ecuador. Entonces, nosotros queremos incidir en el consumo de la leguminosa, que es un alimento que tiene origen también aquí en Bolivia, ya que se ha descubierto en la cultura tiguanacota y nazca, semillas del taro. Entonces, queremos que la gente... ¿Es una leguminosa andina? Es una leguminosa andina, pero está a nivel mundial. Te cuento que hace el año 18 he participado de un evento en Cochabamba, donde se han reunido varios expertos en la producción del tarwi y nos han comentado que el mayor productor de otra de las variedades, que es el tarwi, está en Australia, pero solamente ellos lo utilizan para, de pronto, forraje. Nosotros aquí lo aprovechamos para poder consumir el tarwi, te aporta bastante proteína. Es una de sus grandes cualidades. Proteína. Proteína. En 100 gramos vos puedes encontrar casi el 50% de proteína en el tarwi. Entonces, mucha gente que ha desarrollado, por ejemplo, una dieta específica vegetariana o vegana, no tienen una fuente de proteína que vaya de pronto a equilibrar su salud. Que es la carne, ¿no? Generalmente la carne de reses, pues lo que nos da la proteína, ¿no? Exactamente. Entonces, tienen una alternativa con el tarwi y con los otros alimentos que produce también el país, como la quina, la caña o el amaranto. Entonces, nosotras estamos tratando de vincularnos con el consumo directo, ¿no? Mucha gente a veces no encuentra, como vos decías, a las caceritas, que lamentablemente ahora se las ve como lunares en la ciudad de La Paz. Con su baldecito, ¿no? Exactamente. Hay caceritas que están en la... a quien le mando un saludo también a la señora Alicia, que está en la calle 4, esquina 6 de Marzo. Todos los días la van a encontrar a ella. Y hay caceritas que están por la... entre el teleférico morado y la cámara de comercio. Ahí están vendiendo y algunas otras en la Buenos Aires. Y ellas que te ofrecen, te ofrecen así, ¿verdad? Exactamente. Este es el tamaño habitualmente del tarwi o este es uno más pequeñito. No, esa es una variedad grandecita, más bien te diría. Esta es más bien grandecita. Este es un tarwi que llega desde Zagüiña, que es una comunidad que está también a orillas del lago Titicaca, donde se produce el tarwi y también se desamarga, porque el tarwi como tal, gringo, te cuento que es una semilla que contiene 33 tipos de alcaloides, lo que lo hace incomible para el ser humano, inclusive para los animalitos. Ah, mira. Entonces, nuestra cultura ha desarrollado una tecnología que, bueno, hay varios pasos, pero los tres más principales serían remojar, cocinar y luego lavar para poder conseguir el mote de tarwi, que es el nombre que tiene este producto, para el consumo directo. Entonces, a partir de este mote nosotros hemos desarrollado inclusive la creación de recetas para que la gente tenga oportunidad de preparar y darles a sus huevas, porque te diré, el tarwi lamentablemente tiene un preconcepto. Mucha gente tiene ya, se previene, dice no, es amargo. Es una de sus, esos alcaloides que le decimos amargo, picante, es un alimento también que ayuda a sanar, porque el tarwi, te cuento, que ahora es considerado como un alimento nutracéutico, sirve tanto para alimentarse como para curarse. Entonces, un consumo regular de 100 gramos por día o día por medio te ayuda, por ejemplo, a regular el azúcar en la sangre. O sea, mucha gente puede prevenir o puede lidiar el tema de la diabetes mellitus 2 con el tarwisito. Previene el cáncer de colon porque el tarwi, otra de sus cualidades, tiene bastante fibra. Entonces, gente que lamentablemente tiene que estar en oficina todo el día sentado, o sea, su digestión no es la mejor y eso puede desencadenar una enfermedad. Entonces, el tarwi le ayuda, le aporta. Tú dices 100 gramos, ¿cada cuánto tiempo sería lo aconsejable? Todos los días puedes comer unos 100 gramitos, que es más o menos un puñito. O sea, esto es mucho más de 100 gramos, obviamente. Es casi 200 gramos. Y te cuento que ese es el consumo per cápita que tiene Bolivia de consumo. Y es bajísimo en la región. O sea, en un año. En un año 200 gramos. ¿Comemos estito? Estito nomás. No. Es muy bajo. A ver, mostrá. O sea, en un año solo esto. Solo eso. O sea, es casi un granito por día. Ni medio, yo diría. Porque, mira, en el Perú consume más de 2 kilos al año. Y en el Ecuador, en el Ecuador consume, saludos a todas las familias ecuatorianas, 4 kilos, más de 4 kilos al año. Entonces, ese es... ¿Qué es eso ya dentro de lo recomendado, digamos? Exactamente. Ecuador tiene 16 millones de habitantes, consume al año 4 kilos cada habitante. Nosotros somos 11 millones y consumimos 200 gramos. Entonces, la tarea es influir en las personas a que no desconfíen de esta leguminosa, que además ayuda a sanar la tierra. Porque a través de sus raíces, el tarwi aporta nitrógeno de manera natural para mejorar a la tierra. Entonces, imagínense, no solamente le hace bien al cuerpo, le hace bien a la pachamama y le hace también bien a los productores. Porque si nosotros empezamos a consumir lo que el campo está produciendo, vamos a garantizar que la producción sea sostenible. Entonces, trabajamos con las productoras de Zahuiña de Chapampa en Copacabana, en el municipio de Copacabana, donde también desarrollamos nuestra actividad. Yo vengo cada jueves a la feria de la plataforma Agro Bolsa Surtidas. También un saludo a mis compañeros, quienes acompañamos una feria de dos horitas en diferentes lugares, para poder ofertar estos productos. Igual tenemos leches vegetales. En base a tarwi. También en base a tarwi. Leche en base a tarwi. Sí, y te cuento de la leche. La leche es una preparación súper sencilla, que algún rato me gustaría volver aquí para prepararles directamente. Lo hacemos, lo hacemos, encantado. Para que la gente tenga este conocimiento, esta herramienta que va a mejorar su salud. Es una preparación súper sencilla y tú puedes alternar, por ejemplo, con frutas de temporada. Puedes tomártelo directamente. Y también hemos elaborado, mira, este es un producto que con Carmina, la compañera que te ha vendido los alfajores, estamos elaborando. Este es un cacao orgánico con harina de tarwi. Es una chocolatada instantánea de tarwi. A ver, a esa cámara mostrame. Tú pones una, tiene este producto, tiene dos tabletitas. Una sola en una taza de agüita con, o sea, una agüita caliente. Y tiene una chocolatada de tarwi instantánea para el consumo directo. Qué maravilla. Permíteme, ahorita vamos a ir a los productos, lo vamos a ir describiendo. Volviendo al tema del tarwi. Esto, por ejemplo, ¿cómo puedes comerlo? Digamos, esto ahorita, digamos, lo mezcló. Ahorita, por ejemplo, puedes comerlo directamente. Así, directo. Ya. Podemos licuarlo para hacer una leche de tarwi. Ya. Podemos hacer una sopa de tarwi. La gente que consume sopita de maní, por ejemplo, pero a la larga le hace daño al hígado, ¿no? Le hace trabajar bastante. Cierto. Ahora, dime, por ejemplo, me hago un asadito, digamos, con mis verduras, etcétera, y ahí le echo unos tarwi. No, puedes hacerte, mira, si te haces un asadito, te puedes hacer una ensalada. ¿Una ensalada? Una ensalada. Pones, por ejemplo. Ahí, mira, justo. Exactamente, ¿no? O puedes hacerte un hummus. Un hummus que solamente licúas, por ejemplo, tarwi con un poco de almendras, aceite de oliva, condimentas, y ya tienes un hummus. O puedes agregarle, inclusive, a la yacua. Mucha gente, por la rapidez, hace, por ejemplo, en licuadora, ¿no? Su tomate, su locoto, su quirquiña, y un puñito de tarwi. Tienes una maravillosa salsa. Ahora, te gustan los anticuchos, pero el maní te cae mal. Ya. Entonces, te haces una salsa de maní para acompañar tus papitas de tarwi. Entonces, hay una alternativa muy amplia. El tarwi es versátil. Se puede utilizar para hacer cosas saladas, dulces. Interesante. Tengo aquí una persona que manda un mensajito. Me dice, ¿dónde encuentro el tarwi? No hay tarwi, dice. Quizás estamos en un círculo vicioso donde, como la gente no compra, ¿para qué voy a traer? Exacto. Estamos ahí pataleando, pataleando. Exactamente. La gente no compra y nadie trae para vender. Así es. ¿Está pasando eso? Está pasando, ¿no? Porque, te digo, hay caseras como lunarcitos. No hay así como antes se veía a cada paso. Por ejemplo, cuando tú vas a Copacabana, en el mercado Santa Marta, nuestras caseritas toditas están vendiendo alrededor del mercado el tarwi. O sea, creo que en relación así a ojo de buen cubero, Copacabana es uno de los municipios que consume más tarwi en el departamento de La Paz. Entonces, ese tarwi también llega a la ciudad de La Paz. Nosotros, por ejemplo, les digo, en los días jueves traemos mote de tarwi para vender en la feria de las agrobolsas surtidas. ¿Dónde queda esto? Mira, es una feria itinerante de varios productores que están en la ciudad, como también en las provincias. Por ejemplo, el jueves que viene vamos a estar en la Plaza Scout, a dos cuadras del Materno Infantil, de 5 a 7 y media de la noche. El subsiguiente jueves vamos a estar en Obrajes. Vamos a estar en la plaza que está al frente de la Iglesia de Exaltación. Ahí vamos a estar en el mismo horario. Y el subsiguiente jueves, el último jueves de cada mes, estamos en el pasaje Medina Selly, en Sopocachi. Ahí estamos también vendiendo en estos horarios. Y los primeros jueves de mes estamos en San Miguel. Ayer estuvimos allá. ¿En San Miguel? En San Miguel. ¿En qué lugar? En la parada del Pumacatari, la ruta que va al centro. En ese lugar estamos de 5 a 7 de la noche. ¿Y ahí venden mote? Mote de tarwi, galletones, vendemos los alfajores, las galletas. De productos. Toda la línea de productos. Para tener una referencia, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo venden esto? ¿Por kilo, por gramos? Por kilo vendemos. ¿Por kilo? Por medio kilo, 10 bolivianos. ¿10 bolivianos? 10 bolivianos. Medio kilo. Sí, medio kilo. Que te rinde para 3 preparaciones, imagínate. Como salido para tu almuerzo, 3 luquitas, 3 20 de bolivianos. Para hacer una sopita, por ejemplo, para hacer una leche. Esta leche puede hacerse un jugo. Y lo que te decía, en relación a un vaso de leche de vaca, una leche de tarwi, aporta 10 veces más calcio a las personas que lo consumen. Además que tiene un aminoácido que permite que vos, yo, la gente que quiere prevenir osteoporosis, asimile ese calcio. Oye, esta es una maravilla. Es una maravilla. ¿Sabes qué? Este es parte de un programa que se llama Las Fantásticas Andinas. Es un alimento fantástico, maravilloso, que no le estamos dando el valor, aunque sí hay ahorita avances, ¿no? Hemos logrado motivar a mucha gente que inclusive ya nos ha copiado. Yo digo, bueno, está bien. La cosa es que empecemos a consumir el tarwi, empecemos a generar esta necesidad de incorporarlo a nuestra dieta. No solamente como nachos, como alfajores, galletas, sino también en la cocina. Podemos hacer hamburguesas, podamos hacer sopitas, podamos hacer salsas. Mira, me voy a echar un piropo a mí misma. Hago un ceviche de tarwi maravilloso, que no es nada complicado de preparar. Igual pueden visitar las redes que manejamos. Ahí están las recetas, ahí están los procesos sugeridos. ¿Dónde estás? A ver. En Flor de Tarwi. Se llama la página Flor de Tarwi. Flor de Tarwi. Flor de Tarwi. Y también en la página de la red de los camotes del tarwi, porque nos hemos enamorado tanto del tarwi. Se encamotaron. Nos hemos encamotado y estamos tratando de que la gente también lo haga a través de nuestro trabajo que queremos difundir. Ahí en la plataforma, en esta red de camotes, estamos Cuyipancarita, que hace humus de tarwi, hace unos mush de frutilla con beterraga y tarwi. Tenemos también a los compañeros de Intipaxi, de Sencata, que hacen panes de cañagua, de quinoa, de amaranto. Tenemos a La Luna, que hace una coctelería, la chachila, por ejemplo, a base de leche de tarwi. También está el Guaynatambo, que nos ayuda a generar también información permanente en la radio de cómo podemos consumir el tarwi. Y bueno, estamos así, ¿no?, con gente de Carabuco, de Escoma, la provincia Camacho, está la provincia Mancocapac, con el tema de Copacabana, Saúlla, Chapampa y otras comunidades. Correcto. Tú has avanzado, ¿no es cierto?, has dado un paso y no solamente vendes o estás en el tema del mote, sino has dicho, caramba, vamos adelante con otros productos. Y aquí justamente, no sé, ¿cuál fue tu primer producto y cuándo empezaste con la idea? ¿Y cómo fue, no es cierto?, ¿cómo se te ocurrió?, ¿quién te dio la idea?, ¿cómo nació esta historia? De esta ya amplia línea de productos, tienes muchos productos. ¿Cuál fue el primero? Mira, el primero ha sido el gallechiti, era un chiste, hace 10 años atrás hice un documental que se llama ¿Cuál es este?, este, 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 este. Este. Es el gallechiti, es el primero que ha nacido. Y si quieres probarlo también, para que des fe del... No, 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 no. Solo vamos a mostrar, ¿sí? Entonces... Entonces, esta se llama gallechitis de tarwi. Gallechitis de tarwi. Entonces, yo hice una preparación, puse en las latas, Y te cuento que cuando salió del horno, era una sola galleta. O sea, salió malísimo. Malísimo, malísimo. Pero realmente para la gente que quiere emprender alguna idea de trabajo, nunca se rindan. Los fracasos son así como experiencias para impulsar hasta que salió. Y es uno de los productos que a mí me gusta más. Y te cuento que en Copacabana las guaguas se ahorran sus centavitos para comprarme esta galleta. Miren. Sí. ¿Y cómo haces con el tarwi? ¿Lo vuelves harina? Lo vuelvo harina para algunos productos, por ejemplo, que tengo una oferta de libre de gluten. Sí. Esta se hace con harina de tarwi. Después los nachos también hago con harina de tarwi. Esto primero haces la harina entonces y después ya como si fuese una harina de trigo o de otro cereal. Sí, no, este preparo con el mote de tarwi, con el mote fresco. ¿Directamente con el mote fresco? Como no uso conservantes, este es un producto que... ¿No usas conservantes? No, no, ni preservantes ni conservantes. Todo es una preparación tradicional. Lo más químico que pronto tiene este producto es el royal, digamos. Claro, es leudante. Es un leudante. Claro. Bien. Esta fue tu primera. Esa fue la primera. ¿Cuál fue la segunda? La segunda es este galletón que ha nacido en Achumani, en la casa de mi amiga Beatriz Jurado, a la Bea Jurado. Ahí está. Ha nacido en esa su casa. Sí. ¿Y qué es el galletón, digamos, a diferencia de las galletites? A diferencia de la galletite, este tiene, por ejemplo, mote de tarwi también, tiene avena, tiene harina de trigo, no tiene azúcar, tiene miel de caña y chispas de chocolate. Caramba. Sí, para una merienda, un buen recreo. Claro. Mira, ahí lo tienes. Sí. Ahí está. Y te cuento que la idea del tarwi me la dieron mis guaguas. Realmente, qué lindo escuchar en el camino, o sea, a las nuevas generaciones que aportan ideas para mejorar también como familia, ¿no? Tus condiciones, sí. Sí, entonces. Además, ellos deben ser, pues, los que les gustan, ¿no? Ay, no, ¿sabes qué? De decir, mamá, esto está bien, está más o menos. Sí, lo que a ellos les gusta, eso es lo que sale. Éxito. Exactamente. Qué maravilla. Después, ¿qué otros? Ya después han desarrollado los libres de gluten también. ¿Cuáles son esos libres de gluten? Este, este, el alfajor. Este, por ejemplo, ¿no? Mira, este es una, bueno, así viene presentado, ¿no? Es una cajita. Sí, es una cajita que tiene ocho alfajorcitos. Ya están haciendo fila ahí para comprarte todo, mira. Sí, por el jalichi de... ¿Jalichi? ¿Jalichi? ¿Cuál es jalichi? No, no sé. Pasen bien el dato. Sí, ahorita, 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 ahorita vamos a ver. Después tengo las otras galletas de flor. Ah, las gallechitis. Ah, esas. Las gallechitis. Gallechitis se llama. A cinco lucitas. Cinco. A cinco lucitas. Nada, mira, son diez galletas. Oye, a cincuenta centavos. ¿Cuántas? Aquí ya quieren cuatro. Sí, a ver, vamos a hacer una subasta. Vamos a hacer una subasta. En pro de la red Camotes del Tarwi. Por los Camotes del Tarwi, por la camotera. Mira, esta es la presentación, ¿sí? Dentro están los alfajores, ¿sí? Son alfajores hechos de Tarwi. Sí, tiene. ¿O le pones aquí alguna otra...? Tiene maicena, lleva maicena. Maicena. Lo único, maicena. Sí, lleva harina de Tarwi. ¿Podemos abrir uno simplemente para mostrarlos? Claro, claro que sí. Solamente para mostrarlo. Por favor, por favor. Lo vamos a abrir aquí, ¿sí? Aquí está, mira. Uy, 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 uy. Están endulzados y con miel de caña. No llevan tampoco dulce de leche. O sea, es un producto vegano para celíacos, para intolerancia a la lactosa, para la... Quienes no pueden consumir azúcar, por ejemplo. También, y para todo público. Tú que tienes una dieta de pronto regular, puedes comerlos y ahí nos vamos seleccionando, ¿no? A ver qué puedo comer y qué no, ¿no? Entonces, compartimos todos, para todos ahí. De acuerdo, muy bien. Esto mostraste recién la... Esta es la... Estas son las tabletitas que se usan para hacer chocolate. Sí, agua caliente, una tabletita y ahí tienes una chocolatada instantánea de Tarwi. Ahí está, ¿sí? Sí. Y ese vale tres luquitas. O sea, también... Tres luquitas para... No solamente estamos tratando de que la gente consuma, sino que también tenga la posibilidad de hacerlo, porque yo entiendo, hay algunos compañeros que trabajan también estos productos, pero le encarecen bastante. Entonces, no es la idea. Galletas crocantes de cañagua y Tarwi. Uy, esa es una alianza maravillosa. Ay, 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 mira eso. Mire, esto suple, por ejemplo, a un almuerzo, medio paquete a un plato de comida. Te da el... El mismo valor energético. Exactamente, hasta más de repente, ¿no? Entonces, imagínense ustedes tener esta posibilidad de fusionar nuestros alimentos. La cañagua que utilizo es de la producción de la granja Samiri, que también ellos proveen al subsidio. Por eso, mamás, por favor, no vendan su subsidio. Háganse galletas, háganse compotas, preparen apis. Hay una gama interesante de preparación. Entonces, también damos talleres, también estamos en esa parte. Qué bueno. Para que la gente tenga esta herramienta, ya les decía, para mejorar la salud de su familia, para prevenir muchas enfermedades y también para darle el lugar que merece nuestra producción local. Quiero ver estas bolsitas, me llaman la atención. ¿Qué son estas bolsitas? Son tecitos, te cuento. ¿Tecitos? Tecitos, sí. ¿Cómo es esto? A ver. Mira, yo he nacido y ya tomaba té de zanahoria, porque mi mamá... ¿Té de zanahoria? Té de zanahoria. Pero yo le aumenté un par de cositas, ¿no? ¿Targui seguro? Ah, no. Lo puedes acompañar con un pan de targui. Solo así, ¿no? ¿Té de targui? Es una infusión a base de zanahoria, jengibre y canela. Y este, dale la vuelta, al revés. Ay, perdón, al revés, perdón, disculpe. Este es un tecito, es un tecito de manzana. Manzana. Exactamente, manzanas de la de Zapaqui, manzanas orgánicas con rosa blanca de Copacabana y un poco de canela. Este tecito es relajante porque en Copacabana le conocen a la rosita blanca como el quitapenas. Es una propiedad de la plantita que realmente le ayuda a la persona que tiene de pronto un poco de insomnio, tiene alguna preocupación de tomarse un tecito antes de dormir. ¿Cuál tienes que tomar? El de rosa blanca y manzana. Rosa blanca, manzana y canela. Y canela, así es. Con eso duermes plácidamente. Ay, como un angelito que no tiene pecado alguno. Mira, qué maravilla. Deme dos, dice el compañero. Bueno, mira, para los, ¿sí? ¿Se nota también? Ah, ya, ya, ya. Mira, acá tenemos otro que este, me imagino, ya es para los amantes de los chips, ¿no? Los que les gustan. Exacto, los tarwinachos. Para cuando se toma un traguito, ¿no? Un aperitivo o algo. ¿Cómo se llama? Tarwinachos. Tarwinachos. Los tarwinachos, mira, han nacido también en pandemia. Este es fruto de la pandemia. Estábamos en Copacabana, no podíamos venir a La Paz porque no había cómo cruzar el estrecho de Tiquina. Ya. Entonces, dijimos, algo tenemos que producir, algo tenemos que hacer. Entonces, dicen mi hija y su papá, bueno, podríamos intentar hacer productos salados. Entonces, dijimos, hagamos tarwinachos. Y mi guagua es el quien hace el diseño de la etiqueta del tarwinachos. Ah, mira, qué interesante. Él ha dibujado, él ha dibujado, él le ha puesto el nombre con su hermana. Qué leína. Entonces, somos un equipo, somos un equipo que trabaja para no solamente generar una economía, sino también para que la gente tenga esta posibilidad, ya insisto, en que consuma el tarwin de diferentes maneras, de directo consumo. Porque a veces, por ejemplo, si ven caceritas que están en la calle vendiendo motecito, cómprenles, le pueden sacar la cascarita por si tienen dudas de que tenga algo de polvo. Pero sigo llegando a la casa, échenle una lavadita con agua calientita y nuevamente pueden comerse hasta la cascarita. Porque en la cáscara van a ocupar la fibra que tiene esta leguminosa, que como te digo, es parte de mi camino, es parte de mi vida y estamos haciendo que esta promoción llegue a toda la gente. Y me alegro que a través de Carmina, mi compañera que es del Ecuador, haya podido llegar a ti. Y a través de ti, pues a la gente que está mirándoles en este momento. Yo creo que sí, mucha gente se va a quedar seguramente, quizás sorprendida, algunos, ¿no? Muchos probablemente han escuchado hablar, pero es un poco como sucedía con la quinoa, ¿no? Decían, no, eso es para la gente del campo, ¿no? Así una mirada así un poco incluso de desprecio, ¿no? De desprecio, así como que... ¿Cómo yo pues voy a comer estas cosas, no? Pero vean ustedes, estamos hablando de la posibilidad de tener, de contar con una leguminosa en este caso, que te va a permitir, entre otras cosas, sustituir el exagerado consumo de carne, ¿no? Porque la gente, su pretexto de tener proteína, come carne, ¿verdad? Que después te acarrea otro tipo de cuestiones. Y aparte, como ahora que ha subido la carne, ahí tenemos el tabui, ahí está. Tenemos la quinoa, ya que hablabas de la quinoa, quiero que pasen por Emapa, ahí está la quinoa, qué mágica. Una quinoa que no les miento, solo 10 minutos de su vida van a poder ocupar para hacerla. Es una quinoa precocida, calientan agua, tres tacitas de agüita, una tacita, o todo el sobre de la quinoa, y en 10 minutos tienen una pisara para hacer, acompañar con verduras, pollito, carne, ensalada, lo que ustedes quieran. No quieren comerla toda, le pueden separar, guardar para hacerse unas torrejas, unas albóndigas, unas hamburguesas. No les da tiempo, háganse una lechecita con esa quinoa para un buen desayuno. No les da más tiempo, métanle a la licuadora, procésenlo con un poco de fruta, y ya tienen un súper vitamínico al alcance de toda la población. Además de una gran inventora, una mujer muy creativa, el mundo de la comunicación acaba de recibir una sorpresa muy grande. Tenemos una comunicadora, pero fenomenal, una maravilla, María Eugenia. Muchas gracias, Gris. Bueno, ahí apareció el teléfono, lo vamos a poner, por favor, en pantalla, y lo vamos a dar para quienes nos siguen a través de la radio. Anótense, por favor, busque, busque, puntabola, a ver, pruebe si funciona, y raspe, raye en el papel. Sí, anótense, por favor, sí, este es el número de teléfono mediante el cual pueden comunicarse con Flor de Tarwi, así es como se llama este emprendimiento. Sí, otros también le llaman los camotes, ¿cómo es? Los camotes. La red camotes del Tarwi. La red camotes del Tarwi. Y el teléfono que aparece ahí, que es el 698-06-083. Lo voy a reiterar, 698-06-083. Desde mote hasta estas delicias que nos trajo hoy María Eugenia, que son alfajores, que son galletas, ¿no es cierto? Los chips, los tecitos, todo, todo, lo van a poder conseguir justamente contactándose con esta línea telefónica. 698-06-083. Simplemente para quienes no estuvieron atentos, ¿podrías repetir cómo sigue la agenda de las ferias de los jueves, por favor, hasta fin de mes? Mira, los primeros jueves estamos en San Miguel, en la parada Puma-Catari, del que va al centro. El segundo jueves estamos en Miraflores, en la Plaza Scout. El tercer jueves estamos en Obrajes, en la Plaza Exaltación, de la Iglesia Exaltación al frente. Y el cuarto jueves estamos en el Pasaje Medinaceli, en Sopocachi. Correcto. Igual pueden visitar la plataforma Agrobolsas Hurtidas, donde les damos indicaciones, cómo llegar, qué otras ofertas llega, por ejemplo, desde Chicani, desde Callapa. También tenemos otras compañeras que traen verdura orgánica, leches vegetales de Mikuy, están las supermermeladas de Cusiciña. Están nuestros compañeros también que hacen de sano y divino, gente que consume gelatina de pata. Los chocolates divertidos, con cacao orgánico, frutitas. Tenemos una oferta variada, así que les invitamos también que a través de las redes nos sigan en Plataforma Agrobolsas Hurtidas, Flor del Tarui, Red Camotes del Tarui, para que ustedes tengan estas opciones. Porque también es otra forma de llegar. Y para el 28 de octubre, quisiera, por favor, invitarles. Claro. Vamos a estar en el Guaynatambo, desde las 9 de la mañana, en Villa Dolores, calle 8, a dos cuadritas del Teleférico Morado, donde vamos a presentar los acuerdos a los que hemos llegado en el encuentro de los camotes del Tarui, el quinto encuentro que se realizó recientemente el 25 de septiembre, para ver también qué más vamos a hacer. Y con Alianza de los Consumidores, pues, necesitamos avanzar. Así que la invitación cordial para que el 28 nos acompañen en la ciudad de Lala. Buenísimo, María Eugenia, realmente ha sido un placer. Espero que la gente no empiece a consumir esto cuando se enteren que los astronautas de la NASA lo consumen. Que nada es raro que lo consuman. Lo consumen. Te cuento que mucho del Tarui, en Europa, han desarrollado yogures, leches. Lo consumen permanentemente. Es una alternativa. Y nosotros todavía estamos en ese camino. Creo que lo vamos a lograr con incomplicidad con usted, que quiera a su familia, que quiera a sus guaguas, que se quiera a sí misma, para poder tener esta alternativa. Estoy pensando seriamente en dedicarme a producir galletas y que venga acá a conducir el informativo. Hay una camote del Tarui. Una camote del Tarui. Veinte bolivianos se me ha dicho que le compre lo que pueda. Sí, todo lo que alcance. Si tiene veinte, su presupuesto, todo lo que alcance va a estar bienvenido. Con yatita, con yatita. Sí, sí. Ah, mira, nada más. Bueno, una vez más el teléfono y agradecerle otra vez. María Eugenia Galareta Tarki estuvo con nosotros compartiendo este momento tan especial para nosotros, porque la verdad es que esto de pronto es una alternativa ante tanta comida que no necesariamente te hace bien. No queremos hablar mal de ningún producto ni nada, pero bueno, si de pronto darle una oportunidad a este maravilloso fruto de la tierra, pues hay que hacerlo, hay que probar y seguramente van a ver ustedes con el tiempo, no se van a arrepentir. Así que a darle con todo al Tarui, a encamotarse del Tarui, sería el término. Y bueno, para los contactos, vamos a reiterar nuevamente el 698-06-083 y obviamente las redes sociales, que es lo más común en estos tiempos. Otra vez, gracias María Eugenia, nos va a encantar que pronto vuelvas para dos cosas, básicamente. Uno, la leche y segundo, no te vamos a perdonar, el ceviche. Dale, venimos a hacer eso, dale, claro que sí. Dale María Eugenia, que vaya muy bien todo, sí, y fuerza, sí, que siga adelante esto. Y que crezca, y que crezca, y que cada vez aparezcan más puestos de venta. Eso es lo importante, quizás, eso es lo que está faltando. Eso es lo que queremos y queremos crecer juntos, porque solitos avanzamos, pero en equipo, en comunidad, pues vamos a tener logros maravillosos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha seguido hoy día. Gracias, gringo, un abrazo, ciudad de la paz, ciudad maravillosa. Un saludo a tu mamá, que posiblemente nos esté viendo. Seguro, seguro, mi viejita, mi papá también, a toda mi familia allá en el alto. Seguro, un cariño grande para ellos. Y recordarles, tenemos este espacio que hemos pensado hacerlo los viernes, para que vengan y muestren sus producciones, ¿no es cierto? Si tú produces algún tipo de alimento, o algún tipo de producto, o de pronto ropa, ¿no es cierto? Lo que tú quieras mostrar, este es un espacio en el que pueden participar, así como lo ha hecho hoy María Eugenia, para mostrar toda su producción, su capacidad, y por supuesto, ojalá que sus emprendimientos vayan viento en popa, así que crezcan, que de eso se trata. Bien, vamos a cerrar este momento, vamos a cerrar este bloque. Gracias otra vez María Eugenia, un gustazo como siempre. Muchísimas gracias, muy amables. Hasta siempre. Hacemos el corte, ¿sí? Hacemos la pausa. Estamos a cuánto, ya estamos cerca a las 10, ¿no? Creo. Uy, a segundos de las 10, Dios mío, cómo ha volado el tiempo. Así es el tarwipsas, ¿no? Así es, así. Así es, camotarse del tarwipsas, esas cosas había tenido. La pausa, por favor, venimos enseguida.